8 de la mañana, 36 minutos, ya nos convoca Vero con información con lo que está pasando esta mañana, con la ocupación de algunas facultades, contanos dónde andás. Exactamente, muchas gracias compañeras y seguimos adelante en este caso desde la Facultad de Información y Comunicaciones. Uno de los dos centros que han sido ocupados esta mañana por estudiantes, se suman a otros que también están siendo ocupados, en este caso por la intergremial. El punto es, va a haber diferentes actividades hasta la noche, que incluyen almuerzo para los vecinos que quieran acercarse y aquellos que quieren información. Estamos con Angie y con Gonzalo para que nos cuenten los detalles de lo que va a pasar hoy. Bueno, primero que nada, buenos días. Estamos acá ocupando la facultad porque todo lo que ya conocemos, el recorte presupuestal y cómo eso afecta a nuestras facultades, a ambos centros particularmente. En este caso estamos intentando hacernos escuchar porque como estudiantes tenemos demandas que no están siendo satisfechas o que van a ser incluso empeoradas en el correr de este tiempo para adelante. Estamos hablando de becas, grupos masivos. Ayer se anunció una nueva partida de 160 millones de pesos que justamente irían para esos destinos y también que el dinero adicional del fondo de solidaridad seguiría siendo para la facultad, más allá que con otros fondos. ¿Qué dicen a eso? Que sí, que es verdad que han habido un montón de cosas que se han mejorado, incluso un montón de cuestiones en las que se han podido como amortiguar ciertos recortes, pero sigue siendo muy grande e incluso en los sueldos docentes, por ejemplo, se ve claramente cómo se afecta a nivel salarial de acá para adelante, digamos, porque es quinquenal, entonces de acá a 2025 va a ser importante el recorte. Lo mismo el tema de los grupos, tenemos grupos masivos, grupos de 700, 800, mil personas en salones que no están adecuados para esa cantidad de gente. Obviamente, Gonzalo, ya nos tenemos que ir. ¿El almuerzo va a ser abierto a partir del mediodía? Sí, a las 12 va a ser a partir del mediodía. Y viendo sobre, aunque esta partida de 160 millones, lo que se estudió que se necesitaba en la universidad eran 500 millones. Por más de que se amortigue un recorte, sigue siendo un recorte que genera muchas dificultades. Es un recorte muy importante que hace que no podamos duplicar turnos. No sé, eso complica a las compañeras y compañeros que trabajan y que quieren trabajar y estudiar, pero por el tema de horario, si las materias tienen un solo horario, es difícil. El tema de becas, el tema de que se tiene que empezar a lograr que las facultades tengan en consideración los cuidados, las tareas de cuidado que se tienen. Y nada, sí, es verdad, volviendo a las actividades que tenemos hoy, tenemos almuerzo, después tenemos varios talleres a lo largo del día, incluso después, ya por las 7 de la tarde, vienen la invalidable y los pasteles. Y nada, hasta las 9 estamos por acá. Muchas gracias. Por supuesto, las actividades abiertas, así que pueden acercarse aquí hasta Gonzalo Ramírez, en realidad San Salvador y Jackson, donde está la facultad para informarse más sobre estas actividades. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias.